El enlace General Velázquez y conecta hacia el oriente desde Autopista Central por General Velázquez hacia el oriente por Costanera Norte y esa es la primera parte. La segunda parte es la que estamos inspeccionando hoy día que es este enlace que va a permitir conectar viniendo desde el oriente y conectando hacia el sur por Autopista Central por General Velázquez sin tener que salir a Jorge Ismas y con eso doble beneficio, beneficio para quienes van en la autopista y beneficio también para aquellos que transitan por la comuna de Renca. Esperamos que esto esté listo el primer semestre del próximo año, llevamos un 61% de avance, por lo tanto este es el tipo de obras que se requiere en nuestro país, obras que son medianas, son obras, no son tremendos nudos, pero son obras medianas y hemos planteado ayer en el presupuesto que hay 850 de estas obras en distintos lugares del país, desde la tercera región a la región de los lagos, en distintos lugares del país que van a complementar los servicios que se prestan en distintas carreteras.